Toma Cristi, Cristi, dale, tira atrás Está aquí arriba del carro Toma, graba y otra ¿Por qué tú te quitaste mi cacho, vale? Sí, graba y grabe O sea, se va a desbaratarse Ves, lo otro día te quito los cachos ¿Por qué te vas a quitar todo? No vale Oído, yo no escucho, no verlo No, yo sí lo escucho No se lo saquen así Sáquenlo con cuidado, no se metan a la arcilla para allá adentro Ben Jackson se cerró los oídos Tiene que dejar que seque un poquito, dejarlo así Tiene la teta de Elby, pues No se tanta chupis que seque un poquito No se me hacía un poquito No se me hacía una teta y seque un poquito ah 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 Cemento Te va a ganar si ya está el señor Pausa Y un móvil intergaláctica Pausa Pausa Poder parar. Pausa. Parar.